Los 80 vuelven a visitarnos gracias a Nintendo con una reedición muy particular de la mítica consola NES, una que cabe en la palma de nuestra mano y que se conecta a tu televisor a través de HDMI. En esencia se trata de una nueva consola, pequeña y con memoria interna, que manteniendo la estética de la NES original, nos ofrece la posibilidad de volver a jugar a nuestros clásicos de 8 bits favoritos en un televisor de nueva generación. Por supuesto, nada de lo que vayamos a probar con ella es realmente algo que no podamos probar con la misma calidad en la consola virtual de Wii U, pero la nueva Nintendo Classic Mini te ofrecerá hasta 30 juegos ejecutables directamente por un precio de 59,99€, algo que está por debajo de lo que podríamos encontrar de otra forma. Además, junto a la consola se saca a la venta un nuevo mando adicional por 19,99€, que nos permitirá entrar en partidas a dobles como las que podíamos jugar con la máquina original. Dicho mando, por otro lado, es perfectamente compatible con Wii U y Wii. Para los Wii fans que estén preguntándose a qué se podrá jugar, la lista es tremendamente interesante. En ella encontramos auténticos clásicos como Balloon Fight, los dos primeros Castlevania, Ghosts and Goblins, el primer Final Fantasy, Kirby's Adventure, Metroid, Punch Out, así como los primeros Donkey Kong, la trilogía de Mario The Ness, Pac-Man o los dos Zelda de 8 bits. Frente a las dudas de los posibles compradores, se ha respondido desde Nintendo respecto a un aspecto bastante importante. No existe una forma de introducir nuevos juegos en el interior de esta revisión. No podremos conectarnos a una versión de la eShop para descargar juegos adicionales, ni podremos introducirlos físicamente de ninguna otra forma. Y también han decidido dejar claro que el anuncio de esta consola no significa que se vaya a lanzar próximamente una revisión de Super Nintendo o de Nintendo 64. De momento, simplemente hay que recordar los momentos de la primera videoconsola de la casa. Ya el tiempo dirá si la iniciativa se expande a más plataformas. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Banda Televisión. Hasta entonces.